¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo con Final Fantasy VII Remake Y bueno, en este capítulo, más bien en el anterior, en los dos anteriores Estuvimos saboteando un poco el Airbuster Ya vimos que Heidegger nos está atendiendo una emboscada y demás Y va a retransmitir la muerte de Avalancha en directo para todo Midgard Pero suponemos que le va a salir mal, obviamente Entonces estuvimos saboteando el Airbuster, la máquina que van a lanzar para matarnos Y terminamos de hacerlo Así que esta vez ya sí que sí, 100% Tiene que ser el combate contra el boss Tiene que ser el combate contra el boss Así que vamos a cargar la partida Y va arreglado justo a tiempo Porque ya tenemos por aquí el juego cargado Voy a poner el HDMI y ya estamos a tope Entonces, como había dicho Estuvimos en los dos últimos capítulos Configurando el Airbuster Eso, no me lo esperaba para nada Muy buenas, Gundalf Su puta madre What the fuck Llegó a Gundalf No me lo esperaba para nada Y menos tan pronto Que me ha pillado medio dormido Después del Clan War Además de Star Wars que acabo de competir con el clan y demás Hostias Vale, entonces Tenemos combate contra el boss ahora Prácticamente 100% Porque ya acabamos todos los requisitos previos Me senté en el banco O sea que tengo toda la partícula a tope Eso es Y no recuerdo si llegué a... Creo que lo compré todo por aquí Así que creo que 100% Lo siguiente detrás de esta puerta Tiene que ser Porque llevo dos capítulos diciéndolo Y no ha sido Pero esta vez sí No se abre la puerta F Tiene que ser el combate contra el boss Yo vine de pura aquí Me parece ¿Cómo te fue? El clan ganó 4-2 Y yo empate a uno Fui el jugador que abría Sí que era por aquí Fui el jugador que abría el Clan War Y gané la primera Y luego la segunda me hice un chis Y palme Ah, un chis que por otra parte Estoy acostumbrado a parar La cagué Fue cómico porque la perdí en plan Por una cosa que fue un error gravísimo Absurdo mío Ah No me dejan O sea, se supone que es por esta puerta Ah, no, vale Yo primero fui al banco Pero desde esta zona de control Abría la puerta al otro lado O sea, me decían ayer Pero yo juraría que ya lo abrí De hecho ya lo abrí con... Ah, vale Ya sé lo que pasa Yo estoy en la sala del tesoro esta Cogiendo... Que ahí se cogían los ítems y demás De hecho esta es la sala del tesoro What the fuck Ah, y por donde se pasa entonces Esto era para abrir la sala del tesoro Debería ser esa puerta Pero estaba cerrada Sí, era por aquí Debería ser esta puerta de la izquierda Pero está puto cerrada No me deja pulsar el puto botón Ah, ¿qué cojones? O... No, esto es volver hacia atrás O sea que... Debería ser esa puerta entonces Sí, era esta puerta Está... Estoy yo... Estoy yo mal ¿Trás para abajo? Ah, no, pues estoy vol... Estaba yo bien al principio What? Ah... A ver, a ver, a ver Que lea por aquí Está arriba en tu casa del chat Sí, ahí está bien Porque si lo pongo... Si lo pongo más abajo Eh... Tapa los diálogos que... Que salen... Justo encima de mi cabeza Así que lo tengo puesto para... Mi puta cara Los diálogos del juego Y más arriba el chat Ah, está bien puesto ahí Ah... Lo que no sé de dónde está bien puesto Es la zona para continuar Porque es esta puerta, pero... Esa es la puerta siempre... What the fuck A ver, eh... Por la zona de la izquierda Estaba la sala del tesoro Tochunga Aquí no hay nada que hacer Pero es que se continuaba por aquí Me va a salir así Muy buenas Ah... Se continuaba por ese lado Pero está la puerta cerrada Eh... Ya empezamos mal El puto capítulo Lo voy a tener que editar Como un cabrón Ah... Porque por aquí no se puede continuar Esto era la sala del tesoro No había nada más por aquí Ah... Es que tiene que ser por el otro lado Pero está la puerta cerrada No entiendo Y no me he dejado absolutamente nada Eh... Vale que hace unos días Que del último stream De Final 7 Remake Porque ayer no hubo Ah... Y esto es para volver hacia atrás No lo ha dicho Barret Entonces... Sí, eso me embotigo yo ¿Para qué? Ah... Pero es que no me dejan continuar Por adelante por ninguna partida Entonces no tengo mi puta idea Su puta madre A ver, a ver Acá andamos... Oh, oh, oh Vale, todo lo he ido por ahí Sí, tío Hoy... Hoy no he podido jugar El Legacy Que estaba... Estaba un poco jodido Pero bueno Esperemos que se recupere Rapidamente Porque... Así... Así... Juega el en vez de mí Y no... Y no cometa la cagada Que hice la primera partida Por aquí atrás No hay que hacer absolutamente nada Hay que... Es por aquí arriba Pero... No me dejaban pasar Igual estaba el botón de la puerta bugeado Porque no me daba opción a... A seleccionarlo Lo único que se me ocurre Es que este hubiera bugeado Y no había ningún control más que activar No había ningún combate No había nada No había ningún camino secundario Ah... Yo qué sé Ah... Lo único que se me ocurre Es que esta puerta de aquí Estuviera bugeada Pero no, está... Estaba bugeada la puerta Vale No soy yo Que soy... O sea Hoy... Hoy con esa segunda partida Que la gente de Final 7 Remake No lo habrá visto Pero... Se ha notado un poco Mi retraso mental Ah... Vale Sí Pero esto Era bug del juego Porque yo he pasado varias veces A la puerta Y no se ha abierto Así que... Estaba claro que era por aquí Pero su puta madre Me han trolleado el puto juego O eso O quizá Solo... Me quedé aquí Intentando abrirla Y no intenté... Vale, no sé Que le den Ah... Ahora sí que sí 100% Mira qué bonito Midgar de fondo Ahora sí que sí 100% Esta plataforma Tiene que llevar al boss De hecho en el original No vayáis corriendo Que le crea al ambiente Hijo de puta Ah... En el original Se peleaba justo aquí Pequeño spoiler Pero... Era justo aquí Guardando no apagues el sistema Se viene cinemática Creo que hay clip de esa partida Eh... Le voy a pedir permiso a Kurt Para... Para usar esa parte Me voy a hacer comentarios Del original Para no hacer Del que nos haya pasado El original Pero tiene mucho más sentido Así Como está en el remake Ayán Metido parte de Advent Children No, 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 no Por supuesto Esto es el enemigo De hecho Ah, es el enemigo Este es el enemigo Que no Es el enemigo ¡Vad! El enemigo Es el enemigo Es el enemigo Es el enemigo Entonces No Es el enemigo Lleguísimo Y Sólo Ni No Como No Creo Así Sin Así Sí ¡Ah, eso! ¡Puedes hablar sobre el maldito! El maquillaje es Life Stream. Life Stream es el agua que se muestra el agua. ¡Eso es el agua que se muestra el agua! ¡¿Y si se muestra el agua que se muestra el agua?! ¡¿Y si se muestra el agua que se muestra el agua? ¡Eso no lo van a emitir, ¿no? ¿Quién es el agua que se muestra el agua? ¿se conoce el agua que se muestra el agua? ¡Ese no lo van a emitir! ¡Eso es deción, sar assistir! ¡No lo es increíble, pero que cualquiera están ¿No ha sido terminada por beğenbanse? ¡Ha sido她B. ¿Esta es la esfera? ¡Esto está tremendo! 25 minutos Eh, voy a tener un boss con tiempo Va a ser un boss con tiempo Ahí está el airbuster Ah, si es un boss con tiempo Compensaría La cosa del original Que no se puede hacer en este juego Lo compensaría un poco Ahora si que están envidiendo para Midgard Y ahí tenemos el airbuster Que me he encargado de sabotear a conciencia Vamos a ver que tan fuerte es Los subtítulos son Un poco lo que le salió a la polla Ahora está 100% bien hecho Si me obligan a separar a todos ¿Están separados? Están separados Lo han hecho 100% bien Creo que está altísimo Así que no se me va a oír Voy a limitarme a Está 100% bien hecho el boss Lo han emulado perfecto Lo que... Al menos el principio del combate Tenía que ser así 100% Y sí que tengo tiempo para... ¡Oh! Ah, tiempo todo es. Joder. ¡Uy! ¡Se ha ido, se me da! ¡Suscríbete al canal! 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 Está aturdido, F. Y está muerto ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quería hacer eso, me he equivocado. ¡Suscríbete! 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 ¡No quería hacer eso! ...esté... aturdido... ...se viene... Vale, es el momento, cuarta fase, justo cuando lo atordí. Hostia puta. Y no, no, ni. Ah, te falta la carga. En ese no la culo. Bien, guiado. Continuó. Como ahora es la sangre, me ama. No te gusta. La letra de colegio. Es luis. No hay nada. ¡Los! A Shopping. ¡Ajajajajajaja. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡What the fuck! ¡No tengo BTC! ¡Estoy muerto! ¿Qué cojones? ¡No tengo BTC! ¡No me jodas! ¡No puedo cargar la BTC! ¡Carga la puta BTC! ¡Me cago en...! ¡No! 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 ¡Se muero, Tifa! ¡No me muero, Tifa! ¡No! ¡No! ¡Subtar! ¡Suscríbete al canal! ¡Covace elcibado! ¡Otra vez! ¿Aquí está prohibido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es el canal de ti? Vamos a acabar, tío. ¡Vamos! Me he olvidado que era oro cuando pasaba esto. Y ahora esto me ha justificado porque... Vale, vale. Lo han hecho mejor, lo han hecho mejor. Trofeo ganado y vos puto derrotado. Ahí estamos. Puta madre. A ver. Hace mil años que no leo el chat. Invoca a Chukwu y Moguri. Primer aviso. Se me pasó. Invoqué a Yufrid. Fue lo que... Seguro que tenía algún bonificador, Chukwu y Moguri o algo. Y no lo hemos visto todavía desde que obtuve. Pero se me ha pasado. Se me ha pasado invocado a Yufrid porque, yo que sé, es lo primero que he visto. Gente, para la gente de Twitch vamos a continuar. Pero para la gente de YouTube voy a despedir el capítulo por aquí. Así que... Bueno, no, no puedo, no puedo. Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Porque es que va a pasar algo importante en el siguiente capítulo y no quiero que se vea todavía. Esto es nuevo. Va a pasar algo importante y lo quiero dejar para el siguiente capítulo. Pero esto es nuevo. Vamos a verlo en este. No, de hecho, vamos a ver lo importante del siguiente capítulo. Lo vamos a ver ahora. F. Si os está gustando, dale a like y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.